40 de fiebre Top Guapo Recording presenta ¡Ey chaval! ¿Eres impotente? ¿Te cuesta subir? ¡Po toma potencia, caneo! ¡Estabais esperando algo nuevo! Ya ha llegado el taller de equipamiento Musicón Tuning de... ¡Toooooooh guapo! ¡Sabemos lo que te gusta, compare! Por eso te hemos preparado lo más para reventarte el tímpano, su primo Habemos traído un cajón debajo para colocarlo en el maletero del diámetro de una paellera Artavoces de tamaño medio que suenen tocajado Bafle de gama harta que son capaces de empotrar muñequitos del Herbie contra el limpia-parabrisa Así no se menema Reproductor MP3 con 25.000 gigos de capacidad Sistema manos libre que te permite ir hablando por el móvil Haciendo cochazo y sacando las dos manos por la ventanilla para saludar a los colegas ¡Ahí se huevo! ¡Ten cuidado, loco! Y también disponemos de los complementos que más te motivan Bolas de discoteca con una plaza toro hecha con el vestido de Nochevía tu prima Neone pa' que el bug aparezca un club de arterne Antera pa' la radio de plástico transparente pa' que oiga tu estación favorita ¡Es Radio Taxi! ¡Eh! ¡Que la voz de la colega me pone tela! Y esta semana estamos de promoción ¡Te regalamos un libro! ¿Y esto es eso pa' que vale? Pa' que te lo ponga a llevar culo por si no llega al volante ¿No ves? ¡Qué detalles! ¡Tos utilosos! Ah, y una cosa más Fly, abrimos un cuarto de hora al día Si no nos pillas, pues te compras un transitor ¡Recuerda! Pa' mandar los cristales de tu vecino al carajo ¡Taller de equipamiento, musicón, tuning de... ¡Todo guapo! Pa' que infantes el escándalo Pa' que vibren los cristales de tu carro Con tanta potencia voy a reventar tu tímpano Sube el volumen, baja la ventanilla Suena gordo pa' los canis Y esos canis con las manos en el aire ¡Señor de glabal, baja la ventanilla ¡Mșcara!